Hola, mi nombre es Valeria Ayala y hace tres meses que soy parte de la comunidad de dieta flexible. Ha sido super fácil bajar de peso porque básicamente comes lo que tu cuerpo necesita pero sin llevar un régimen de comidas como en todas las dietas que solo son cuatro opciones de desayuno, cuatro opciones de comida, cuatro opciones de cena y por ahí si tienes que salir a algún lado ya no sabes que comer. Yo he bajado casi 5 kilos pero lo más importante es que mi índice de grasa muscular bajó muchísimo y mi músculo pues no lo he perdido.